Aunque no fue tarea fácil, la reina Sofía se convirtió en uno de los miembros más queridos de la familia real. Con el paso de los años se esforzó por ganarse de a poco el cariño y el respeto de todos los ciudadanos, algo que todavía le lleva trabajo aunque actualmente es la máxima representante de la corona española. A pesar de sus diferencias, ambas royals son muy cuidadosas con su imagen personal y siempre buscan lucir bien en las apariciones públicas que presencian. Tan grande es la importancia que le dan a la estética que no dudaron en pasar por el quirófano para mejorar su estética. Desde que Leticia Ortiz anunció su compromiso con Felipe VI de España, tanto la prensa como los fanáticos de la realeza pasaron mucho tiempo criticando a la soberana europea por realizarse distintos retoques estéticos. Sin embargo, Sofía de Grecia tampoco se queda atrás y también decidió seguir los pasos de su nuera, sometiéndose a tratamientos faciales e incluso a una discreta. Según la información que publicaron estos últimos años distintos medios de comunicación, la reina Sofía pasó una sola vez por el quirófano y fue para someterse a una blefaroplastia. Esta cirugía estética se realiza en la zona de los ojos y permite remover las bolsas inferiores que envejecen la mirada. Aunque se cree que es una de las últimas operaciones faciales de la Royal Española, todavía se desconocen los detalles exactos de este procedimiento, sobre todo la fecha en la cual se llevó a cabo. Para envejecer con elegancia, la madre del rey Felipe VI también recurrió a distintos arreglos estéticos que pasaron desapercibidos para la mayoría de los fanáticos de la realeza, pero no para los expertos en belleza. La reina Sofía se habría aplicado sobre su piel implantes para definir distintas zonas de la cara, y los tensores que la ayudarían a combatir la flacidez e incluso botox para rellenar algunas arreglos.